Un equipo multidisciplinario y multicultural de Huracán participó en el taller de transferencia de la metodología de temporada de innovación abierta, organizado por la Comisión de Innovación del Consejo Nacional de Universidades CNU, con el objetivo de fortalecer los principios, las herramientas y las buenas prácticas de los procesos de innovación abierta. Todos nuestros equipos, además de ser multidisciplinarios, son multiculturales. Prueba de hoy es que nosotros en este taller andamos en presencia de maestros de diferentes etnias. Esto le da un plus porque todo ese conocimiento ancestral que no lo tienen las otras universidades porque no mezclan esta parte. Y creo que también nosotros tenemos otro plus agregado que somos los que hemos venido trabajando más tiempo. Nosotros, Huracán desde su creación, ha sido innovadora, ha sido emprendedora, ha sido un modelo de universidad diferente. Y nosotros, y prueba de eso es que hoy, los que estamos facilitando el taller, en gran parte somos nosotros los de la Universidad Huracán. Bueno, creo que es mi primera experiencia porque nunca había participado en este tipo de talleres. Creo que es importante para todos, más en mi área porque soy del área de Ciencias Económicas y Económicas, porque nos están proporcionando como la metodología, esta metodología de innovación abierta. Nos están compartiendo de las mentorías que tenemos que hacer con un equipo multidisciplinario que vamos a trabajar para resolver, poner una problemática y resolver esa problemática. Entonces creo que es mucha información, nos estamos empapando de toda la información que nos han compartido los colegas aquí. El taller fue facilitado por conocedores en el tema de innovación abierta, brindando orientación y acompañamiento a los participantes, para aprender, diseñar y ejecutar proyectos de innovación con impacto social. El espacio consistió en un proceso teórico práctico. Las y los participantes aprendieron conceptos y herramientas para luego ejecutarlas, mediante ejercicios y dinámicas asignadas. Huracán ha trabajado la parte de innovación y considero que esa parte ha venido a fortalecer nuestros conocimientos y así tener este mayor enriquecimiento para transmitir a nuestros estudiantes para trabajar aún mejor y poder sacar esas mejores ideas que hay dentro, tanto en los docentes como en estudiantes, que desde ahí, de esas ideas, habrán las soluciones para nuestra comunidad, para la sociedad, para Nicaragua, incluso para el mundo. Bueno, la Universidad Huracán tiene aproximadamente como seis años, en el cual se ha venido trabajando en la parte relacionada con la innovación. Verá que en prácticamente hemos tenido como necesidad prácticamente seis temporadas de innovación, donde los estudiantes han participado y han sacado productos relacionados a este concepto, este tema. Para la Huracán, este taller fue un espacio significativo en el que el equipo compartió sus experiencias y aprendizajes en el campo de la innovación social, intercultural y comunitaria, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta en su labor de acompañamiento a los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe. Para la Huracán, Dara Contreras.